Hola, soy Luis Fernando Mulcuenieto, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede manizales y el día de hoy estamos viendo un tema que se llama momento de una fuerza, que pertenece al curso de física mecánica que estamos llevando a cabo. Ahora, antes de introducir un poco sobre el momento de una fuerza, hay una pregunta motivadora, que es la que ustedes pueden leer en la pantalla, en la diapositiva. Entonces en la diapositiva vamos a leer esta pregunta, dice, ¿de qué depende la magnitud de la rotación producida por una fuerza? Entonces vamos a imaginarnos esta situación, a abrir una puerta, te vas a imaginar de que tú vas a abrir una puerta y te voy a hacer la pregunta, ¿de qué depende la magnitud de la rotación? O sea, ¿qué tan rápido rota una puerta? O sea, ¿qué tan rápido se va a abrir? ¿De qué depende esa magnitud de esa rotación producida por esa fuerza? ¿De qué valores dependerá o de qué sentido físico, de cuáles variables físicas, de cuáles parámetros va a depender el hecho de que la puerta se abra más rápido o menos rápido? Entonces alguien me dirá, profesor, depende de la fuerza. Profesor, depende de la fuerza que yo le aplique. Bueno, entonces vamos a tratar de resolver esta pregunta hoy para nosotros tratar de abrir esa puerta, digamos que maximizando los recursos posibles. Perfecto. Entonces para eso vamos a repasar unos conceptos. Repasemos el primer concepto y es que significa torque o momento, ¿sí? Torque o momento. Entonces aquí hay algo bien interesante y es que si nosotros tomamos en cuenta, de pronto en la clase nosotros que vimos de movimiento circular o rotación, nosotros vimos que había una magnitud que se llamaba torque o que se llamaba momento. ¿Se acuerdan que esa magnitud de torque o momento viene definida según la física? Según lo que miramos en la diapositiva, dice, es la tendencia de una fuerza a hacer rotar un objeto alrededor de un eje. Eso es el momento o torque de una fuerza, ¿sí? Se puede decir de cualquiera de las dos formas. Se puede decir o torque o se puede decir momento. Entonces, ¿qué es el torque o momento de una fuerza? Es la tendencia de una fuerza a hacer rotar un objeto alrededor de un eje. Entonces como podemos ver en esta figura, por favor miren la figura de la diapositiva, tenemos dos cosas. Tenemos primero una R, esa R es un vector, es un vector verde que ustedes la pueden ver ahí en la diapositiva. Ese vector verde es un vector que va desde el punto de rotación, que el punto de rotación sería ese punto rojo que ustedes ven ahí, sería como la bisagra de la puerta, digámoslo así. La bisagra de la puerta, hagan de cuenta que yo estoy viendo la puerta por encima, si estamos viendo la puerta por encima, ese punto rojo sería donde están las bisagras de la puerta y ese R sería como la puerta en sí, la vista superior. Que en este caso lo estamos denotando como un vector que va desde el origen de rotación hasta donde se aplica la fuerza. Y ahí donde se aplica la fuerza, que es el borde de la puerta, este es un vector morado. Si ustedes se dan cuenta que es un vector morado, yo estoy aplicando esa fuerza de ese vector morado formando un ángulo con la línea de la puerta. Como ustedes pueden ver ahí, ese es un ángulo teta. Ese ángulo teta es el ángulo que se forma entre la línea de acción de la fuerza que estoy aplicando y la línea si extrapolo la puerta en su vista superior. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esta fuerza yo la puedo descomponer en dos partes, la puedo hallar dos componentes. La primera componente es una componente que se llama F paralela, que es la componente que ustedes ven ahí, F sub esas dos líneas, esas dos líneas que tiene esa F se llama fuerza paralela. Y hay otra que se llama F perpendicular, que es una fuerza que va perpendicular al plano de la puerta. Para entenderlo mejor y para deducir la ecuación voy a pasar al tablero. Perfecto. Entonces, lo que vemos en la diapositiva es lo siguiente. Nosotros tenemos un vector R, si hagan de cuenta que está la vista superior de la puerta, y en la vista superior de la puerta voy a poner al final, en el extremo de la puerta voy a aplicarle una fuerza para abrirla. Entonces, la idea es que si le aplicamos esa fuerza, esa fuerza se puede descomponer en dos. Se puede descomponer en una fuerza que es aquí en esta misma dirección, una fuerza que se llama F paralela, eso significa F paralela o fuerza paralela, y otra que se llama fuerza perpendicular, que sería esta fuerza que ustedes ven aquí. Fuerza perpendicular. Entonces, les hago esta pregunta. ¿Cuál de estas dos fuerzas me ejerce la rotación? Es decir, si esta es la puerta, si esta es la vista superior de la puerta, y le estamos aplicando estas dos fuerzas, fuerza paralela y fuerza perpendicular, ¿cuál de estas dos fuerzas hace que la puerta rote? Entonces, la respuesta es que esta fuerza perpendicular es la que provoca la rotación. Esta produce rotación. ¿Sí? Mientras que esta que ustedes ven acá, no produce rotación. ¿Por qué? Ustedes pueden hacer esta experiencia. Tenemos la puerta, y hagan de cuenta que si usted tiene la puerta, jale la puerta en la misma dirección de la puerta. O sea, no en forma perpendicular, sino en la misma dirección de la puerta. Eso no va a producir rotación. Entonces, esta fuerza que ustedes ven acá, no produce rotación. Por lo tanto, ¿cuál es la que sí produce rotación? Pues sería esta fuerza perpendicular. Esta sí produce rotación. Entonces, el torque, el torque, recordemos que es la tendencia de una fuerza a hacer rotar un objeto. Entonces, ¿cuál fuerza produce torque? ¿Cuál fuerza produce momento o torque? La fuerza que produce momento o torque es esta fuerza que se llama fuerza perpendicular. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a calcular el torque o momento? Entonces, el torque o momento es igual a multiplicar la distancia por la fuerza perpendicular. ¿Sí? Esta sería la magnitud del torque. Ahora, ¿por qué es la multiplicación de estos dos valores? Que esto es bien importante, eso lo tenemos que entender. ¿Por qué es la multiplicación de estos dos? Es por lo siguiente. Porque R sería la distancia. No sé si te has dado cuenta de que entre mayor sea la distancia a la cual se empuje la puerta, más rotación provoca. Pueden hacer este experimento. La próxima vez que vayan a abrir una puerta, puede ser la puerta de su cuarto o la puerta de su casa. Van a hacer este experimento. Van a tratar de abrir la puerta aplicando, empujando la puerta, no en el extremo donde está la chapa o donde está la manija, sino en la mitad. Traten de abrir la puerta o de cerrar la puerta aplicando la fuerza en toda la mitad de la puerta. ¿Sí? Es decir, es decir que si ustedes tienen esta puerta así, esta es la puerta, entonces digamos que aquí está la perilla, ¿cierto? Y estas son las bisagras. Si usted, la próxima vez que usted va a abrir una puerta, va a aplicarle la fuerza aquí en la mitad. Aquí. Esta fuerza, se la aplican en la mitad. ¿Y qué va a pasar? ¿Es más fácil o es más difícil abrir la puerta? Entonces aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de que si aplicamos la fuerza, entre más cerca yo la aplique al punto de giro, que este sería el punto de giro o el eje de giro, entre más cerca esté el eje de giro, ¿qué es lo que va a suceder? Desafortunadamente el efecto de giro no va a ser tanto. Es decir que, que entre más alejado esté, sería R, entre más alejado esté del centro de giro, porque este sería el centro de giro, el eje de giro, entre más alejado esté, si yo aplico la fuerza acá, va a producir más rotación. En otras palabras, entre más alejado esté de las bisagras, entre más alejado esté de las bisagras la fuerza que usted esté aplicando, ¿qué va a suceder? Que más efecto de giro va a provocar. Entonces, por eso es que a mayor distancia, mayor torque, es decir, mayor efecto de giro. Entre más distancia, más efecto de giro. Y entre más fuerza, más efecto de giro. Entre más fuerza perpendicular se aplique, más efecto de giro. Por eso es que el torque se expresa, la magnitud del torque se expresa así. Ahora, esta fuerza perpendicular, si nosotros recordamos, por conceptos de trigonometría, esta fuerza perpendicular mide lo mismo que esto. Y esto es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, este cateto es el cateto opuesto a este ángulo. Si ustedes recuerdan cómo se da ya el cateto opuesto a un ángulo, es igual a multiplicar la hipotenusa por el seno del ángulo de ese cateto. Entonces, entonces sería la fuerza perpendicular, esta fuerza perpendicular, sería igual a F multiplicada por el seno del ángulo. Entonces, yo puedo reemplazar esta ecuación aquí, y yo podría decir que el torque es igual a R por F por el seno del ángulo. Esta es la magnitud del torque. Es decir, que nosotros podemos utilizar esta ecuación o esta ecuación. Podemos simplemente decir que el torque o momento de una fuerza es igual a multiplicar la fuerza por su brazo perpendicular. Multiplicar la distancia por su brazo perpendicular. Es decir, que siempre que vayamos a hallar un torque, siempre la fuerza y la distancia tienen que estar perpendiculares para poder que se produzca un giro. Entonces, por eso es fuerza por distancia perpendicular. Fuerza por distancia perpendicular entre sí. Siempre va a tener este símbolo. Si no lo tiene la fuerza, lo tiene que tener la distancia, pero ambos tienen que ser, alguna de las dos tienen que tener ese símbolo. O la otra sería decir que es la fuerza por la distancia por el seno del ángulo entre las dos. Entonces, esa sería otra forma de calcular el torque, la magnitud. Ahora, para pasar a otro concepto de torque, aquí viene algo bien interesante, y es lo siguiente. Vamos a recordar algo antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues, para hacer una conexión de dos conceptos. Vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que, entonces vamos a recordar lo siguiente, que si nosotros tenemos un producto cruz entre dos vectores y le hacemos, y le hallamos la magnitud, este producto cruz es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre los dos. Entonces, si ustedes se dan cuenta y comparan esta ecuación con esta, es casi la misma. Miren, tenemos la magnitud de dos vectores, la magnitud de dos vectores y la estoy multiplicando por el seno del ángulo entre los dos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta ecuación yo la puedo generalizar por una ecuación vectorial. ¿Cómo? Podría decir que el torque es igual a R, que es un vector cruz, producto cruz con la fuerza, ¿sí? Podríamos decir eso. Entonces, que el torque o el momento de una fuerza es R, que es la posición, el vector posición cruz, el vector fuerza. Si hacemos ese producto cruz, ya me va a dar un torque vectorial, un momento vectorial, ¿sí? Entonces nosotros podríamos utilizar esta ecuación, que es la ecuación general, o estas ecuaciones que son las ecuaciones particulares, si nosotros no vamos a trabajar con vectores, sino con magnitudes. Y eso lo vamos a entender un poco mejor en la siguiente diapositiva. Para entenderlo mejor, miren esta diapositiva. Dice, producto cruz y momento. Entonces miren lo que vamos a entender aquí. Vimos en el tablero que el torque se puede generalizar como un producto cruz entre R, cruz F. Ahora, vector posición, cruz el vector fuerza. Ahora, leamos la diapositiva. Si en la diapositiva la leemos, dice, la fuerza F tiende a producir rotación alrededor de un eje, perpendicular al plano formado por R y F. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vamos a recordar que hay dos tipos de producto entre dos vectores. ¿Se acuerdan que vimos eso en sesiones pasadas? Que uno se llama producto cruz y otro se llama producto punto. El producto punto produce un valor escalar o un número, mientras que el producto cruz produce un vector. Ustedes recuerdan que el producto cruz, siempre que hagamos producto cruz entre dos vectores, me va a producir un vector que sea perpendicular al plano formado por esos dos vectores anteriores. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo el vector A y el vector B, si les hago producto cruz a estos dos vectores, voy a obtener un vector que va a ser perpendicular a esos dos vectores. Perpendicular. Quiere decir que si yo necesito un vector perpendicular a dos vectores, ¿qué hago? Un producto cruz. Entonces, miren, esto lo vamos a conectar directamente con la rotación. Miren lo que dice aquí. La fuerza F, por ejemplo, para abrir la puerta, vamos a ponernos en esa situación. Tú vas a abrir esa puerta que está ahí en la diapositiva, la vas a abrir. Entonces, ahí en la chapa, si ves que ahí en la chapa hay dos vectores. Un vector que va desde las bisagras hasta la chapa, que es el vector R amarillo. Y otro vector que va aplicado en la chapa, que es la fuerza que tú le vas a hacer a esa puerta. Entonces, miren lo que dice acá. La fuerza tiende a producir rotación alrededor de un eje perpendicular formado por R y por F. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tú ves ahí el R va desde las bisagras hasta la chapa y la fuerza va perpendicular a la chapa. Esa puerta va a rotar con esa fuerza que le voy a aplicar. ¿Y cómo va a rotar? Va a rotar alrededor de un eje vertical. Es decir, las bisagras forman un eje vertical. La puerta va a abrir así. Si se dan cuenta que la rotación va perpendicular al vector R. Porque si este es el vector R, ese es el vector R, está la fuerza, la rotación se produce alrededor de este eje. Este eje Z que nosotros vemos acá. Este es el eje Z en el cual se hace la rotación. Entonces, ese eje Z es un vector perpendicular, es un eje perpendicular al plano formado por los dos vectores. Por el vector R y por el vector F. Y como ese eje es perpendicular a esos dos vectores, entonces ¿qué operación incluiríamos? Un producto cruz. Por eso es que el torque, por eso es que el momento de una fuerza se expresa como un producto cruz, como ustedes lo pueden ver ahí. Que es el producto cruz entre R y F. Es decir, el producto cruz entre la posición y el vector fuerza. Este producto cruz, si ustedes lo recuerdan, como nosotros lo vimos en clases pasadas, se puede expresar, un producto cruz se puede expresar como ¿qué? Se puede expresar como un determinante. Como un determinante. Entonces, como se puede expresar como un determinante, vamos a recordar cómo es que se notaría si tuviéramos que hacer un ejercicio ya donde me dan el vector R y el vector F. Si me dan dos vectores, ¿cómo podríamos hallar el torque vectorial? O sea, el torque en tres dimensiones, ¿cómo lo podríamos hallar? Hoy vamos a resolver un problema que está en dos dimensiones. Pero vale la pena aclarar de que si nos llegan a dar un problema donde estemos en tres dimensiones. Entonces, ¿cuál sería el paso a paso? Hallamos el vector R. El vector R va desde el punto en el cual quiero hallar el torque, el punto de rotación que en este caso serían las bisagras de la puerta, pero en tres dimensiones puede ser cualquier otro punto. Entonces, sería ese punto, defino el vector R que va desde el punto desde donde quiero hacer la rotación hasta donde se aplica la fuerza. Ese sería el vector R. Segundo paso es determinar el vector fuerza. Ese vector fuerza se determina en tres dimensiones. Y después le hago el producto cruz a esos dos vectores. ¿Cómo se hace un producto cruz? Vamos a pasar al tablero para recordar cómo es que se hace un producto cruz. Vamos a dejarla denotado con un determinante. Entonces, recordemos que el producto cruz se denota con un determinante, donde la primera fila es IJK. La primera fila de ese determinante es los vectores posiciones, o sea que sería Rx, Ry y Rz, que serían las coordenadas del vector posición, mientras que la otra fila serían las coordenadas del vector fuerza, o sea que serían las componentes del vector fuerza, que serían Fx, Fy y Fz. Nosotros resolvemos este determinante con las leyes que ya sabemos de la dejadora lineal y al resolver este determinante nos va a dar un vector, que ese vector sería el vector torque o el vector momento. Y ese vector momento estaría a lo largo de las bisagras de la puerta en este ejercicio. A lo largo de las bisagras de la puerta sería ese vector momento, que es un vector perpendicular al plano compuesto por el vector posición y el vector fuerza. Ese sería el resultado de este torque. Si nosotros al final le hallamos la magnitud a este torque, ya me daría el giro en valor, el giro en newtons por metro que vamos a obtener en este ejercicio. Vamos a resolver un ejemplo, un ejemplo numérico, que es el ejemplo que ustedes ven en la diapositiva. Lo vamos a leer y lo vamos a resolver. Entonces miren lo que dice este ejemplo. Dice, se aplican un conjunto de fuerzas para abrir una puerta. Hallar el torque alrededor de O. Entonces hagan de cuenta que tenemos esa puerta y aplicamos tres fuerzas. Si se dan cuenta que hay tres fuerzas, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Y eso es una puerta vista desde la parte de arriba, eso es una vista superior. Entonces la pregunta es calcular el torque alrededor del punto O. ¿Cuál es el punto O? Donde están las bisagras. Ese sería el punto O. Miren lo que me están diciendo. Tenga en cuenta, tenga en cuenta el ancho de la puerta. Que el ancho de la puerta vale 90 centímetros. Es decir que el ancho de la puerta visto desde arriba vale 90 centímetros. Las fuerzas son 20 newtons, 30 newtons y 40 newtons respectivamente. Y también tengamos en cuenta que la fuerza 1 se aplica en toda la mitad de la puerta. Entonces me preguntan el torque total o el giro total. Vamos a resolverlo en el tablero. Entonces tenemos aquí la puerta. Estas son las bisagras. La puerta va a rotar, va a rotar en esta dirección. Entonces vamos a aplicarle dos fuerzas. Tres fuerzas. La primera es fuerza F1. La segunda es fuerza F2. Y la tercera es fuerza F3. F2. Recordemos que la distancia de acá a acá vale 90 centímetros. Es decir, 0,9 metros. Y de acá a acá la distancia vale 0,45 porque es la mitad exactamente. Me están preguntando cuánto vale el torque. O sea, cuánto vale el momento de las fuerzas o torque. Si me están diciendo que las fuerzas vale, la fuerza 1 vale 20 newtons, fuerza 2 vale 30 newtons y la fuerza 3 vale 40 newtons. Entonces vamos a calcular el torque. Bueno, lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio es darnos cuenta de que aquí estamos en dos dimensiones. Como estamos en dos dimensiones, basta con calcular el torque con su magnitud. No hay necesidad de hallar el producto cruz que ya les hablé. Entonces, como vamos a hallar su magnitud, vamos a aplicar la ecuación tradicional de torque que vimos ahorita. La ecuación tradicional de torque es multiplicar la distancia por una fuerza perpendicular. Esa sería la ecuación de la magnitud del torque. Fuerza por distancia perpendicular. Entonces, lo primero que vamos a definir es la dirección del torque, la dirección positiva. Vamos a suponer que la dirección positiva es en dirección contrario a las manecillas del reloj. Es decir, si algo rota en esta forma, contrario al reloj, decimos que está rotando positivamente, con un torque positivo. Entonces, viene así. Por lo tanto, vamos a mirar cada una de estas fuerzas que torque ejerce. Entonces vamos a mirar la fuerza F1. Entonces vamos a tener en cuenta, creo que yo siempre les digo a mis estudiantes, para entenderlo de una mejor forma, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Este es el punto de giro, este es el centro de giro. Centro de giro. Este centro de giro, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Este centro de giro, hagan de cuenta que aplicamos esta fuerza acá. La pregunta es, esta puerta, si yo le aplico esta fuerza aquí, ¿hacia dónde rota? Si esta es la bisagra. Pues si esta es la puerta, la puerta va a hacer esto. Va a rotar alrededor de este centro así. O sea, va a rotar en la dirección positiva. Entonces, como va a rotar en la dirección positiva, ¿qué es lo que pasa aquí? Que vamos a poner más. ¿Más qué? Fuerza. Fuerza 1 por la distancia 1. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí, en vez de poner D, vamos a poner R para entenderlo de una mejor forma. Aunque en los libros de texto ustedes lo pueden encontrar como una D. Fuerza 1 por distancia 1. Listo. Ahora, miren esta fuerza F2. Esta fuerza F2 produce un giro también. Como ustedes se dan cuenta, si aplicamos una fuerza hacia arriba, esta puerta está rotando alrededor de esta bisagra. Entonces, esta fuerza va a hacer que la puerta haga esto. Es decir, que va a ser un giro en esta dirección positiva. Por lo tanto, va a ser más fuerza 2 por R2. Listo. Entonces, algo importante. Esta fuerza 1 la tengo que multiplicar por esta distancia R1 que vale 0,45 y ambas tienen que tener entre ellas dos un ángulo de 90. Y lo mismo esta fuerza 2 la tengo que multiplicar por esta distancia R2. Y ambas tienen que formar 90. Ahora miren lo que sigue. Sigue la fuerza 3. Hay un problema con la fuerza 3. Y es que la fuerza 3 no es perpendicular a la puerta. Como no es perpendicular a la puerta, sino que es paralela. Y aquí miren que la ecuación nos dice que es fuerza por distancia perpendicular. Como es una fuerza paralela, las fuerzas paralelas no ejercen torque. Es decir, una fuerza paralela no ejerce torque ni ejerce momento. Entonces, esta no ejerce, esta de acá vamos a poner aquí, no ejerce torque. Una forma fácil de nosotros aprender de esto es lo siguiente. Es que siempre que nosotros tengamos una fuerza, la cual al extrapolar su línea de acción pase por el centro de giro, que ese sería el centro de giro, miren que si yo, si esto es una flecha F3 y si yo la traslado a lo largo de su línea, pasa por el centro de giro. Si pasa por el centro de giro, el torque vale 0, no produce torque. Si se da en cuenta que si hago esto mismo con la fuerza F1, si la extrapolo a lo largo de su línea, miren que nunca va a pasar por el centro de giro. Por lo tanto, esta fuerza sí hace torque. Lo mismo está fuerza 2. Si la extrapolo por su línea, nunca va a pasar por acá. Entonces, también hace torque. En cambio, con la fuerza C3, si la extrapolo, sí pasa por el centro de giro. O sea que el torque vale 0. Perfecto. Entonces, ya reemplacemos los datos. Entonces, el torque sería igual a más fuerza 1. La fuerza 1 es 20 N. Por R1. R1 es 0.45, que sería la distancia. Recordemos que siempre entre estas dos se tiene que formar un ángulo de 90. Más fuerza 2. Y la fuerza 2 es 30 N. multiplicada por la distancia, que sería 0.9 metros. Perfecto. Entonces, vamos a hacer esta operación. 20 por 0.45. ¿Cierto? Si nosotros hacemos esta operación de la siguiente forma. 0.45. Si primero lo multiplico por 2, me va a dar 0.9. Y después hace 0.9 lo multiplico por 10. O sea que me daría 9. Entonces, aquí queda 9 N por metro más y aquí vamos a hacer la misma operación. Este 0.9 primero lo vamos a multiplicar por 10. O sea que sería 9. Y 9 por 3 nos da 27. Ahora nosotros lo que podemos hacer es sumar estos dos valores. Esto nos daría 36 N por metro. Y nos dio positivo. ¿Qué quiere decir que nos dio positivo? que la puerta va a hacer un giro positivo. Este es el valor total del torque o este es el valor total del momento. También se llama así. En cursos más avanzados de mecánica vectorial usualmente se habla no de torque sino de momento, de una fuerza. En física uno puede utilizar ambos términos de forma digamos sin ninguna diferencia entre ellos dos. Puede ser torque o puede ser momento. Realmente significa lo mismo. Muy bien. Entonces en esta sesión hemos visto el concepto de torque. Hemos visto que ese concepto tiene dos vertientes. Una vertiente es una parte escalar o una parte de magnitud. ¿Cierto? Hemos visto que esa magnitud simplemente se calcula multiplicando la fuerza por la distancia perpendicular a esa fuerza. Esa distancia es desde el centro de giro hasta donde se aplica la fuerza. Siempre el momento o el vector o el... siempre el momento o el torque va a ser multiplicando la distancia por la fuerza perpendicular. O la otra forma es calcularlo vectorialmente que sería haciendo el producto cruz entre la posición y el vector fuerza. Hemos visto que las fuerzas que al extrapolarlas a lo largo de su línea de acción pasen por el centro de giro no hacen torque, no hacen giro. Por lo tanto su momento vale cero o su torque vale cero. Y hemos visto que cuando estamos en dos dimensiones no es necesario utilizar el producto cruz sino que simplemente lo que hacemos es multiplicar la fuerza por la distancia perpendicular al origen al centro de giro. Los animamos a que sigan practicando en sus casas estos ejercicios que sigan haciendo cada vez más y más problemas para que de la mano de los libros de texto y de los apuntes que se hayan tomado pues puedan avanzar en sus cursos. A continuación vamos a ver una práctica de laboratorio de el momento de una fuerza. Hola a todos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. el día de hoy les vamos a mostrar una simulación del tema que ya vimos que se llama torque de una fuerza. Vimos que el concepto de torque es algo bien interesante para explicar cómo es el efecto de una fuerza al girar con respecto a un punto para un objeto determinado. Entonces aquí en este momento tenemos en el diagrama en la simulación tenemos una llave esta llave va a atornillar digamos que cierto elemento como ustedes lo pueden ver aquí aquí tenemos una especie de tornillo ¿cierto? Entonces vamos a hacer una fuerza sobre este tornillo y esta llave pues simplemente yo la puedo mover aquí con la parte de la simulación puedo mover la llave aquí como ustedes se pueden dar cuenta puedo mover la llave y la puedo mover para que encaje en el tornillo que quiero sacar porque recuerden que el primer objetivo de una fuerza que actúa para hacer un torque es girar entonces por eso tomamos el ejemplo de una llave como ustedes lo pueden ver aquí y pues simplemente la llave yo la puedo mover hacia arriba o hacia abajo hasta que encaje en el tornillo ¿sí? Entonces eso es lo primero que les quería mostrar lo segundo que les quiero mostrar es que aquí hay dos vectores un vector que es R ¿cierto? que sería la distancia que vamos a a la cual se va a aplicar la fuerza ¿cierto? entonces aquí está la distancia desde el punto hasta el punto que se aplica la fuerza desde el punto que va a girar hasta el punto donde se aplica la fuerza entonces para saber cuál es el torque con respecto a este punto recordemos que el vector R es el vector posición de la fuerza que va desde el punto el origen desde donde yo quiero calcular el torque hasta el punto donde se aplica la fuerza y aquí este este vector que ustedes ven aquí en azul sería la fuerza ¿sí? entonces efectivamente yo puedo mover este punto como ustedes se pueden dar cuenta para yo puedo aplicar esta fuerza en la llave la puedo aplicar en cualquier punto de la llave es decir la puedo aplicar o en un punto que esté muy cercano al punto de giro o sea muy cercano al tornillo pero ¿qué pasa si yo aplico una fuerza cercana al tornillo? pues ¿qué pasa con el torque? como ustedes se pueden dar cuenta el torque disminuye a medida que yo aplique la fuerza a puntos más alejados del tornillo pues voy haciendo el efecto que llamamos el efecto palanca ¿en qué consiste este efecto palanca? que el torque va a ser mayor es decir que el efecto de giro va a ser mayor y esa es la razón por la cual cuando cuando se va a un carro mucha gente lo que hace es que saca una llave y a esta llave le pone un tubo si se han dado cuenta que le ponen un tubo ese tubo es para aumentar la palanca porque al aumentar la palanca ¿qué es lo que estoy haciendo? prácticamente estoy aumentando el torque que se ejerce allí entonces aquí es algo bien interesante y es porque yo puedo ver gráficamente como al disminuir ese efecto palanca disminuye el torque inmediatamente porque el torque es este vector verde que ustedes ven acá entonces a medida que yo me alejo voy haciendo el efecto palanca y voy haciendo el torque cada vez más y más grande algo bien interesante y es que cuando hay un tornillo este tornillo solamente puede girar en el eje punteado que ustedes ven acá este tornillo usted por más que le intente aplicar una fuerza a un torque en determinada dirección solamente puede girar en esa dirección punteada por lo tanto la proyección de este vector verde sería esta parte roja y este es el torque resultante que hace que gire ese tornillo entonces es algo bien interesante porque al mover la fuerza si se dan cuenta que esta parte roja esta parte roja que es la proyección de este vector torque a lo largo de este eje también cambia va disminuyendo y efectivamente pues puede ser muy 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 pequeño ¿si? en esta simulación nosotros también podemos mover la fuerza si se dan cuenta la fuerza si usted le cambia la dirección también ella va a cambiar el efecto del torque si se dan cuenta que hay un momento en el cual cuando yo la giro casi formando 90 grados con el vector posición ahí ya me dará el máximo torque como ustedes se pueden dar cuenta ahí ¿si? entonces básicamente este es el efecto que yo quiero que ustedes vean cada vez que usted coja una llave y vaya a aflojar un tornillo acuérdese de este efecto de torque ¿si? acuérdese de que esto sale de un producto cruz este vector algo importante que no les había mencionado es que si usted hace el producto cruz de R con F recordemos que el producto cruz me da el torque entonces el torque sería este este vector que ustedes ven acá verde es perpendicular tanto al vector de R o sea al vector posición como al vector de fuerza es decir es perpendicular a ambos vectores por lo tanto está en el plano perpendicular a ellos dos ¿si? siempre que usted aplique una fuerza sobre un eje determinado el efecto de giro va a ser perpendicular a ambas tanto al vector posición como a la línea de la fuerza que usted está aplicando ahora viene algo bien interesante y es que el valor del ángulo entre los dos vectores entre el vector R y F pues aquí se calcula que es 32.14 grados y entre más más grande sea ese ángulo pues más va a ser el torque si ustedes se dan cuenta a medida que yo muevo la fuerza ese ángulo cambia y si el ángulo cambia pues entonces ¿qué es lo que puede pasar? que el vector puede ser más grande o más pequeño el vector de torque final ¿si? entonces para que lo tengan en cuenta miren que al cambiar el ángulo cambia automáticamente el valor del torque ¿si? para que lo tengamos en cuenta eso sería algo también bien interesante para analizar aquí está nosotros podemos mover también aplicar la fuerza en la dirección contraria si aplicamos la fuerza en la dirección contraria el torque ya va a ser no hacia arriba sino hacia abajo quiere decir que el torneo va a girar en el otro sentido ¿si? va a girar en el sentido que estoy mostrando en la pantalla si nosotros aplicamos el torque en esta dirección ya va a girar en este otro sentido ¿si? entonces al cambiar al cambiar la fuerza de dirección lo que estoy haciendo prácticamente es cambiando el sentido de rotación cada vez que esta línea roja esté hacia arriba quiere decir que el giro va a ser en el sentido de contrario a las manecillas del reloj si usted lo mira por encima pero si la línea roja queda por debajo como cuando hacemos esto si nosotros cogemos esta fuerza y la movemos de una determinada forma para que ella haga el giro en otra dirección pues entonces lo que va a suceder ahí es que básicamente se va a cambiar el torque ¿cierto? esa sería la simulación entonces básicamente eso era lo que les queríamos demostrar espero que practiquen mucho en sus casas los invitamos a que sigan estudiando este curso es bien bien interesante y continúen bien animados porque cada vez que ustedes vean los temas de la física si lo aplican a la vida real si entienden cómo funcionan los elementos cómo funcionan los cuerpos se van a dar cuenta de que este es un tema muy apasionante y bien interesante un gusto en saludarlos que se van a